Sí, lo que pasa es que, bueno, son momentos fuertes que te marcan, pero después cuando uno se empieza a enfriar, uno es creyente y se da cuenta de que, bueno, dentro de todo lo malo que podría haber sido, Dios puso una mano para que no sea tan malo. Y, bueno, hay que, como decía una persona que ambos queríamos mucho, que es el Piochisquito, Francisco siempre decía, mirá para adelante y con una sonrisa, así que eso es lo que estamos haciendo. Claro. Pero la angustia está ahí, un poquito de lo que pasó. Primero, ¿están bien físicamente vos, tu marido, Aldán, están bien? Sí, sí, yo recibí un punto de sutura en la cabeza porque me pegaron un culatazo, porque, bueno, se dio la situación que yo justo estaba afuera y entonces como yo empecé a gritar, porque uno, digamos, nunca sabes cómo vas a reaccionar en ese momento hasta que te toca la situación, y mi reacción fue a gritar y cuando vi a la persona que saltaba al tapial, empecé a gritar. Y, bueno, después tengo así un muy leve recuerdo de que yo le tiré una escalera al tipo. ¿Esto qué hora era, Romy? Diez y media. Diez y media de la noche del jueves de la semana pasada. Sí, sí. Bien. Vos estabas en tu casa, vos, tu marido y tu hija. Sí, estábamos nosotros tres y, bueno, yo tengo, tenemos un perrito chiquitito, un cachorrito, y salió afuera y empezó a torear, a torear, a torear, y yo salí para ver qué había y, bueno, vi dos personas que venían caminando, pasaron por enfrente de mi casa, como para yendo para la ruta, y en la farola de la esquina había una camioneta gris, con las luces prendidas y en marcha. Y veo que esas dos personas se suben a la camioneta y vienen y me preguntan, el conductor, me pregunta como para ir a Galvez. Entonces yo le dije, pero vos de dónde venís, le digo, y me dijo, yo vengo de Coronda y en Coronda me dijeron que para ir a Galvez tenía que ir por Matilda y San Carlos. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque si vos estás en Coronda tenés la ruta que pasa al lado. Entonces entré y le comenté a mi marido, le digo, vos sabés qué raro y qué sé yo, y me dice, bueno, vamos a guardar todo, porque eso también es lo que uno tiene que aprender, que no estamos más en el pueblo o en la ciudad. Por ejemplo, en San Carlos, que era antes que uno dejaba todo afuera, si bien nosotros tenemos toda reja, pero las bicis estaban detrás de la reja, entonces, bueno, vamos a guardar todo y hay que guardar las cosas temprano y meterse temprano adentro. Y entonces yo me fui a guardar mi bici en un galponcito que tenemos detrás y justo veo al hombre, o sea, la camioneta arrancó como para ir para San Carlos, pero se quedaron ahí y veo a este tipo que salta al cartel y le veo lo plateado del arma. Y bueno, entonces empecé a gritar, después, como yo no me callaba, el muchacho este me pega un... Va, yo siento una ardor en la cabeza, no sabía qué era. Ahí se me nubiló la vista. Yo tengo, digamos, el recuerdo de que yo gritaba auxilio y bueno, después, en ese momento, escucho las voces de Hernán y Aldana, que en su momento pensaron que se estaban peleando las perras afuera y por eso yo gritaba y bueno, cuando salió Aldana, vio cuando me pegaron y... O sea, se buscaba a mi marido y ya tenía al tipo que me apuntaba en la cabeza, entonces... ¿Era uno o eran más ya a esa altura? No, no, era... Yo vi el que saltó el tapial y vi después que uno ingresó por el frente, que seguramente ha saltado o la reja o el tejido. Y bueno, lo hicieron tirar boca abajo a mi marido, lo ataron. A mi hija no le ataron enseguida porque tenía el perrito que estaba sacado. Entonces decían que tenga el perro y bueno, empezaron a tirar todo, a dar vuelta todo, a buscar plata, a buscar... Bueno, fueron 15, 20 minutos interminables. Más allá de todo, el que estaba con nosotros dentro de todo tenía un poquitito más de amabilidad porque yo le dije que yo era asmática y entonces me preguntó dónde tenía el PAS, que me haga el PAS, que no suelte el PAS, por eso no me ataron a mí. ¿Todo esto a cara descubierta? ¿O estaban con algún...? No, no tenían gorra, gorro, barbijo. ¿Tenían, tenían? Sí, sí tenían, sí, sí tenían gorra, gorro, barbijo. Y bueno, empezaron a buscar todo y en un momento yo veo que mi marido estaba un poco colorado, pensé que se me había subido la presión, entonces le dije al que estaba con nosotros que por favor me dejara sentarlo. Le dio agua, por eso te digo, el que estaba con nosotros dentro de todo estaba más calmado, el otro no sé si estaba drogado o qué, pero estaba sacado. Y bueno, ahí empezaron a rastrear, no a rastrear, a buscar los celulares, teníamos celulares que usábamos de despertador, se los llevaron también. ¿Qué se llevaron, dinero? Y entre las tres billeteras, o sea, se llevaron más o menos 7.000 pesos, que era lo único que teníamos en efectivo. Se llevaron los dos juegos de las llaves del auto, por, no sé, por miedo a que lo sigamos, no sé, bueno, encontraron el duplicado y la llave con el comando estaba en el llavero, entonces sacaron. Bueno, se llevaron un reloj que mi hijo le había regalado a Hernán para el Día del Padre, los celulares, anillos de Aldana, que bueno, recuerdo de los 15 años, y bueno, o sea, buscaban plata y mi marido les ofreció las herramientas que tiene, pero no, 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 ellos buscaban plata y el momento más feo fue cuando le dijeron a mi hija que se fuera con el perro a la pieza para encerrar el perro y en esos momentos pasan 18 millones de cosas por la cabeza porque, ¿sabes cómo van a, qué van a hacer? Seguro. Ya de contarlos e imaginarnos la situación nos provoca angustia. Y bueno, y ahí fue cuando yo le dije, mirá, le digo al que estaba ahí, yo te perdono, Dios te perdona, pero por favor váyanse, se lo dije dos veces y empecé a rezar y bueno, justo la traían a Aldana, la ataron ahí y después... ¿A todo esto ustedes estaban atados? No, porque a mí no, Hernán sí, y a Aldana la ataron, pero cuando me quisieron atar a mí, que fue después que yo le dije eso, apareció la camioneta en frente de casa tocándoles bocina para apurarlos, porque habían visto movimientos en la casa de enfrente que les llamó la atención y pensaron que, bueno, que habían visto algo y que habían llamado a la policía. Claro. Entonces, ahí me fueron, saltaron la reja y bueno, cuando arrancó la camioneta ahí me volvió un poco el alma del cuerpo y salimos. Bueno, nada, más allá del momento, agradecer a los vecinos de Oro que tenemos, amigos y vecinos que en este momento se vuelven hermanos porque estuvieron todo el mundo, agradecer a la policía que se portó de 10, vinieron enseguida, bueno, en la policía de Matilde de San Carlos, me llevaron al hospital Suchon, agradecer a las chicas del hospital Suchon que la verdad, una atención de 10, más allá de, bueno, de que me curaron, bueno, me dieron una pastilla para que me tranquilice, y bueno, Diego Furnel que vino también enseguida, no sé, un montón de gente y agradecer, más que nada eso, agradecer tantos llamados, mensajes por las redes, incontable, incontable la cantidad de gente que se comunicó para saber cómo estábamos, que se puso, se quería poner al tanto, han llamado a nuestros lugares de trabajo para saber cómo estábamos, no sé, no sé, miles, miles, miles de llamados, de averiguaciones, a nuestros familiares también los llamaban, les preguntaban, y bueno, eso es lo que hay que rescatar de todo, el cariño de la gente, el cariño de la policía, de las chicas del Suchon, de todos, así que bueno, eso, básicamente agradecer. Muy bien. Romy, te enviamos un abrazo muy grande, saludo a tu marido, a tu hija, bueno, lamentamos enormemente lo que les está pasando, y ojalá, bueno, este no se repita nunca más, me imagino toda la angustia que vivieron, y esperamos que esto nos suceda más. Sí, 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 básicamente creo que todo deja una enseñanza, y que bueno, ahora con el que hablas en el pueblo, dice que bueno, que ahora ya guardan todo temprano, y bueno, sí, entender que no estamos más en los lugares de antes, que uno dejaba la vicia afuera y al día siguiente estaba, en aprender que cualquier situación rara, cualquier vehículo raro hay que avisar a la policía, porque la policía trabaja, pero a veces hay que hacerla, hay que avisarle para que pueda trabajar de mejor manera. Y nada, bueno, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a vos y a otros medios de comunicación que enseguida quisieron ver cómo estábamos, a todos, a todos, porque siempre me va a faltar alguien de agradecer, porque fue increíble el cariño de la gente, y así que bueno, agradecer a Dios.